Miren, ahora quiero compartir con ustedes un cóctel de camarones, que este también queda muy rico por los sabores que lleva, para los ingredientes que ocupo yo, aquí tengo medio kilo de camarón ya pelado, está muy bien lavado, aguarde también lo que es la cascarita de camarón porque lo voy a ocupar, tengo salsa inglesa, ocupo salsa valentina, salsa magui y una botellita de clamato, para eso también aquí tengo una varita que partí en dos de apio, un chile jalapeño, un jitomate, la mitad de una cebolla, tengo unas saladitas para eso, para el último, tostadas, el aguacate también lo voy a utilizar pero para el último, cilantro, cebolla, pepino y jitomates. Para eso ahorita voy a empezar a picar la verdura para seguir con, este, diciéndoles cómo voy a preparar todo esto. Miren, yo tengo una olla ya con agua hirviendo, para eso este, voy a poner los camarones, primero voy a poner este, las cascaritas y luego los camarones. Esto de las cascaritas se los voy a poner para que este suelte sabor y ya cuando cambien de color los voy a retirar. Miren, como estos ya cambiaron de color, ya los voy a retirar. Esto es nada más para que suelten, como les digo, el sabor de la cascarita porque también, este, le da un sabor muy bueno hacia el, al, al, al cóctel. Ahorita también voy a poner ahora lo que son los camarones. También quiero que cambien nada más de color, así que, este, para que suelten el sabor lo que es al caldo. Miren, también estos ya, ya quedaron. Ahorita también ya los voy a, los voy a retirar, es nada más para que cambien de color y suelten también el sabor a lo que es el caldito. Ahorita lo que voy a hacer es licuar este, jitomate, apio, cebolla y un chile para ponérselo aquí a, al caldo. Miren, como ven aquí yo ya tengo lo que son la verdura picada. Ya la piqué, entonces ahora voy a licuar lo que es la varita de apio, el jitomate, el chile jalapeño y el trocito de cebolla con un poquito de agua y un poquito de sal. Miren, ya lo licué. Ahorita se lo voy a agregar aquí lo que es el caldo. Y ya lo voy a apagar. Esto no lo voy a dejar que irma. Ahorita voy a juntar las salsas que le voy a poner. Miren, para esto le voy a poner dos cucharaditas de jugo Maggi. Ahí están, dos cucharaditas. Y dos de salsa inglesa. De valentina también se le voy a poner dos cucharadas. Le voy a agregar también una tazita de katsu. Ahorita se le pone toda una botellita de clamato. Y eso ya se lo voy a poner a lo que es la salsa, el caldo que puse con los camarones. Para esto yo ya le puse las salsas. Voy a dejar que se enfríe el caldo para poderle poner las verduras. Porque si las pongo así el caldo caliente se van a cocer y la idea es de que esté la verdura fresca. La voy a dejar así un momentito y ya luego van a ver así como lo voy a preparar. Pues miren, como verán ya está frío. Le voy a poner los camarones. Y ya todas las verduras. Ahorita voy a servir. Pues miren, le voy a poner aquí en lo que es la copa. Le voy a poner ahorita un poquito de aguacate. Miren, yo quería compartir también esta otra receta porque queda muy rica. Los sabores que les sueltan las salsas quedan muy buenos. Y si les gustó esta receta, suscríbanse, comenten, compartan y déjenme un like. Y nos vemos en un próximo video.